Soy pueblo y voto por la mayoría y quien sea que el pueblo apoye, yo lo apoyo porque yo soy el pueblo, yo soy pueblo. Pero yo no soy político, yo no he hablado de nadie, yo no he dado ninguna entrevista para aquellos fanáticos desaforados. Dos, que bueno, gracias a Dios, no han sido muchos porque mis bebeníos son demasiado intensos como yo y los mandan a la chingada y los bloquean y los denuncian. Pero yo no he hablado de política, de ningún político, ni he visto ningún debate ni nada porque no me gusta la política, güey. Ni te pondrías una camiseta. De nadie, mira, hijo, desnuda. De qué corazón, miurca. ¿De quién? De Belinda, ya ves que Belinda se puso una camiseta haciendo propaganda. Fue un Photoshop también lo de Belinda, güey.